Hola que tal mis grandes amigos de Huachipa, reciban el saludo cordial de este medio de siempre en Javier Dolores para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística para este domingo 10 de abril a partir del mediodía estaremos llegando al rinconcito Huayucachino, allá en Carapongo, Huachipa ahí nos vemos, tu Javier Dolores, en el rinconcito Huayucachino desde que viva llorando por él y es de mí llora por él, llámame a mí y es de mí llora por él, llámame a mí no llores, no llores no llores no llores los hombres no llores no llores no llores y es de mí lloro por él, llámame a mí y es de mí Que vives llorando por él, que en vez de que vives sufriendo por él, quise en mí, quise en tu corazón, y ya no llores, Yanina, chica, cariño. En vez de ponerte a pesar de él, en vez de que vives llorando por él, quise en mí, 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 quise en mí. En vez de ponerte a pesar de él, quise en mí, quise en mí, quise en mí. Porque el capricho dura muy poco, y si me amores, me descanso. Y ahora, y ahora, ¿qué nos dirán? ¿Qué nos hablarán? Sí, amigos, seguimos avanzando, poquito a poquito. Y nos vamos a Huancay, Huancabelica, Huerta, Ayacucho. ¿Sí o no? La Corte Rojas, Flor Mila, Victoria Pacheco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video